¡Ven aquí, Bobo! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡Ven con nosotros, Bobo! Tengo un cerdito, se llama Bobo Es mi mascota y ama jugar Su colita es genial, un riso es Es el mejor amigo que yo tendré Se baña el lodo y le encanta caminar Me hace feliz, es la verdad ¡Buen trabajo, Bobo! Tengo un cerrito, se llama Bobo Es mi mascota y ama jugar Su colita es genial, un riso es Es el mejor amigo que yo tendré Él come espinacas y frutas también ¡Muy sano es él! ¡Ven, Bobo! ¡Unas frutas! ¡O el cerdito! Tengo un cerdito, se llama Bobo Es mi mascota y ama jugar Su colita es genial, un riso es Es el mejor amigo que yo tendré Ama jugar con el balón y se pone a girar ¡Amo a mi cerdito, Bobo! Tengo un cerdito, se llama Bobo Tengo un cerdito, se llama Bobo Es mi mascota y ama jugar Su colita es genial, un riso es Es el mejor amigo que yo tendré Te amamos, Bobo ¡Amo a mi cerdito! ¡Amo a mi cerdito! ¡Amo a mi cerdito!